Hermano taxista, si te vas a poner en plan, ponte en plan 21 de Autoplan. Tendrás tu Chevrolet, tu Kia, tu MG o tu Chery de manera fácil, sin intereses y sin afectar tu historial crediticio. Autoplan tiene más de 5 años en el mercado cumpliendo el sueño del auto propio. No esperes más. Recuerda que pagando tus 21 cuotas puedes llevarte tu Chevrolet, tu Kia, tu MG o tu Chery. Tenemos las mejores cuotas del mercado desde 215.82 dólares. Plan 21 de Autoplan. A esta hora del día lo hemos ubicado en algún lugar del Perú y de la Amazonía a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular que está subiendo en las encuestas, que en teoría está pasando por un momento feliz porque prende su candidatura, pero quienes lo conocemos sabemos que está de duelo y le quiero enviar mis condolencias a Rafael y que le explique quién fue Luis Fabián y qué tan cercano era su amigo, su compadre, su jefe de seguridad, la persona que lo ha acompañado durante tantos años que la gente sepa que Rafael López Aliaga amenazó sendero, lo quisieron secuestrar y él cambió todo un paquete de seguridad por una sola persona que era su arma. Rafael, mis condolencias. Cuéntale al Perú quién fue Luis Fabián. Bueno, saludos desde Moyobamba, Filip. Estamos en la caravana de la esperanza, hemos estado recorriendo todos a Martín. Ahorita vamos a recorrer de Moyobamba hacia el Alto Mayo. Mira, Luis Fabián, más que una seguridad, es mi hermano. Mi hermano, lo quiero mucho, me he dejado de bautismo, me he dejado de matrimonio. Bueno, sus hijos son también hijos mayores, me he dejado. Acaba de ingresar al primer puesto en la sede de Piura. Entonces, pucha, esto ha sido un golpe muy duro. Bueno, Fabián, pues, un trato de... Todos los foques, a los foques, me ha salvado a mí, ¿no? Tiene dos o tres intentos de asalto o secuestro. Y Fabián sacaba su arma y le ha puesto la pistola en la cara, pues, a tres delincuentes. Tres veces, por lo menos. Pues, Fabián me ha acompañado casi más de 25 años, ¿no? Y para mí que se muera de COVID, pucha, es parte del crimen de Vizcarra. No es parte del crimen de Vizcarra. Se la va a pagar Vizcarra también, porque no es justo, pues, no debía morir. Este COVID, que se ha demorado tanto, lo ha agarrado Fabián, pues, se la han matado en cuatro días. Entonces, y estando en la UCI, en la Caritana Heredia, estando con respirador y todo, con los mejores médicos, antibióticos, todo. Pero, ¿qué no hemos hecho? Yo no he dormido. Para salvarlo, pero el bicho tiene una maldición. Este bicho está peor que el anterior. No había ninguna previsión, no había nada. Y la vacuna fue de Cuarmo, la vacuna nunca llegó, ¿no? Se la puso Vizcarra y gente, ¿no? Ahora, y Fabián ha estado en la Caritana Heredia con cama UCI, con oxígeno. Hoy, en el momento que estamos hablando, Rafael, la gente muere de asfixia. No hay oxígeno, no hay planta de oxígeno, no hay cama UCI, no hay respiradores. ¿Por qué no hay nada que es de fácil importación? No, fácil importación. Ah, no, ahí te equivocas. Yo estoy averiguando ya, estoy averiguando. Porque yo he querido traer para donar, ¿no? He querido traer, pero no se puede donar. Entonces, si inclusive me han suspendido por decir que voy a... O me quieren suspender, ¿no? Pues, por decir que quiero donar mi sueldo, ¿no? Ya que está en la etapa, jurado nacional. Este... No, pues, estoy averiguando para plantearle al gobierno, pues, cómo hacer una importación fácil desde Miami, ¿no? De oxígeno. O cómo hacer importación de las pruebas moleculares. O cómo hacer importación directamente de Canadá de las vacunas. Porque ya traer las cotizaciones, ya traer todo para hacer la vida sencilla de esta gente que no sabe, pues, trabajar. No, no, nunca han trabajado para decir eso, la verdad, ¿no? Entonces, veo que no, que es muy difícil, porque hay un montón de restricciones. Lo mismo por guardias, ¿no? La gente que te envía las cosas de Miami. Me dicen, no, Rafael, son más de 200 trámites y tienes que inscribirte. Tienes que inscribirte en un registro del MINSA, toma un año. Hay toda una mafia, pues. O sea, han puesto tanta traba que los demás importen. Pero ellos son los dueños de las trabas. El Estado peruano, vía MINSA y vía salud, Rafael, no se les ha dado la gana de importar las plantas de oxígeno porque ya le pondrán trabas a ti. Porque ahora resulta, y ahorita vamos a hablar de eso, que ni siquiera puedes regalar tu plata, ¿no? Y eso ya es el colmo. Ya la plata, tu bolsillo, el gobierno te dice que no lo regales. Pero el MINSA, ¿por qué no trae? ¿Por qué salud no trae? La maceta y se ha burlado de nosotros. Perdón, ¿en qué parte de la Constitución dice, Filip, que los privados no podemos defendernos en el caso de esta pandemia importando respiradores, importando pruebas moleculares, importando las vacunas cuando hay exceso de vacunas? En Canadá hay exceso de vacunas, pero lejos, hay como 10 vacunas por cada poblador. No, ¿por qué no? Si hay gente que te puede vender vacunas en Canadá, ¿no? O en Chile mismo, de gobierno a gobierno se puede comprar también, pero no hay voluntad política. Mira, yo tengo otra opinión ahorita ya. Yo creo que estamos, un gobierno que nos ha acercado al centro de Perú, que ha escogido a un proveedor chino, en lugar de hacer lo que han hecho todos los países, de comprar a siete o proveedores o cinco o cuatro. Nos ha acercado, ¿no? Nos ha acercado y nos tiene, ¿no? Agarrados del pescuezo, ¿no? Para ver qué hace con nosotros. Estamos dentro de un experimento bien macabro, ¿no? Porque si no podemos, si nadie puede importar, más que el mincha, lo que es respiradores, lo que es las pruebas moleculares, lo que es la vacuna, y no lo hace, y lo quiere amarrar a un solo proveedor chino. Entonces, esa es una cosa bien macabra, ¿no? Además, es como que yo te amarre, como que yo te amarre y te tira al río, boca abajo con una piedra. Exacto. No, y peor, ese perro hortelano, pues, ni hace, ni deja hacer, ¿no? ¿Cómo tú has decidido estar todo este fin de semana en la Amazonía del Perú que decía azotada, azotada por el coronavirus, y seguramente te has dado cuenta que, alucinantemente, a orillas del río más caduadoroso del mundo, junto con el Nilo, no hay agua. ¿Cómo te está yendo allá en Moyo Bamba, Iquitos, San Martín? ¿En dónde has estado? Mira, yo he estado el día de ayer en toda la zona de Tarapoto, pero entrando hasta Juanjui, ¿no? Es una maravilla, pero yo digo esto, mira, Guayaga, un río tremendamente caduadoroso, pero no es difícil de navegar, es facilísimo navegar. Yo me lo imagino, pues, como hotelero, lleno de botes, pues, lleno de botes, lleno de motos acuáticas, o sea, se puede hacer muchísimo de turismo de primera calidad mundial acá. Está muy cerca la zona de Gran Pajatén, la de la Reserva de Laviceo, ¿no? Tiene las mejores naranjas del mundo, pero nuevamente no está la queja del productor de Juanjui, dice, me pagan una porquería por mi naranja. No hay central de exportación de naranja, central de compra de naranja. No, no, no hay, el Estado no está presente. El arroz igual. A ver. El arroz igual. El arroz tiene el molino de arroz, que son cuatro, que le compran a los microproductores, ¿no? A un precio vil, pues. Entonces, es el mismo problema. Ya, pero eso pasa con el camu camu, eso pasa con todo. Entonces, tú promueves central de compras, pero aprovechado tu experiencia, y después vamos a hablar del tío Porky, que sabe, este, Guayaga, el río Guayaga, porque tú has invertido y dinero en las hidroeléctricas. ¿Cuántas hidroeléctricas se podrían hacer en el Guayaga? ¿Y qué implicaría el desarrollo hidroeléctrico y eléctrico para las comunidades que, número uno, tendrían electricidad? Y si tienes electricidad, puedes prender una laptop, y si tienes la tecnología 4K, podrías estar conectado al mundo. ¿Qué implicaría la electricidad para toda la Amazonía y para todo el Perú? Bueno, tienes unas caídas de aguas espectaculares, pero antes, ¿ah? La caída de agua del Guayaga está antes. Ya en esta zona, el Guayaga está a 300 metros de altura, ¿no? Entonces, ya la caída ya se dio. Aquí está la naciente de Guayaga, ¿no? Donde puede haber una caída, pues, de 100, 200 metros. Ahí sí. Tiene un caudal brutal, ¿no? Y es un río, pues, anchísimo, ¿no? Entonces, ahí se puede sacar mucha electricidad, pero bueno, aquí falta, pues, todo, Filipe. No hay iniciativa de nadie, no hay promoción del gobierno, ¿no? Entonces, la gente, yo ayer he estado conversando un montón de temas también de cantidad de niñas violadas, niñas violadas. Acá es celulante. Aquí no hay presencia policial, ¿no? Está abandonada la gente a suerte. No hay vacunas, ¿no? El tema del hambre cero también aquí funciona, porque no hay, no hay. Los programas sociales hace tiempo se olvidaron de San Martín, ¿no? Entonces, el tema de las tablets también lo reclaman a cada rato, las tablets. Claro, pero, a ver, si no hay electricidad en tu casa, ¿cómo cargas la tablet? Y para colmo, si tienes electricidad, no tienes señal. Y si tienes electricidad y tienes señal, no tienes tablets. O sea, es un desastre todo. Bueno, falta, pues, falta de gente que sepa gerenciar. Ya tenemos este problema y corrupción, ¿no? Son los temas. Incapacidad gerencial y también corrupción masiva. Aquí también hay problema de corrupción a nivel de presidente regional, de alcalde, de varios. Bueno, ahí estaba Villanueva, la mano derecha de Vizcarra, que era un ladrón como Vizcarra. Por eso, Filipe, el sistema no puede hacer las delincuentes. Tiene que haber otra forma de hacer la obra pública, ¿no? Y traer mucha inversión privada acá. Les he hablado ayer a muchos en la Cámara de Comercio, el sistema de inversión privada para reforestación. Tienen dos millones de hectáreas para reforestar acá y nadie hace nada. Hay que hacer fondos de reforestación privados, que hay plata verde en el mundo para reforestación. Se da trabajo a muchísima gente, incluyendo reservistas, ¿no? Ya. Y comuneros, un montón de gente ahí. A ver, Rafael, el día de hoy, penosamente que no hay oxígeno, los Rodríguez, los dueños de Gloria donan oxígeno. Dona Roque Benavides, dona oxígeno. El señor Romero, el señor Brescia, este, la gente Respira Perú, todos ellos regalan de su dinero porque es un esfuerzo público. Y todos ellos tienen un montón de plata y, bueno, regalan. Y eso está bien compartir. Pero tú que tienes tanta plata o más que ellos, si dices que vas a regalar, te sacan de la candidatura. O sea, ¿por qué tú no puedes regalar como los otros? No, yo dije una cosa más simple. Yo dije, yo he donado, ¿no? Como costumbre, ¿no? Desde hace más de 40 años, la mitad de mi sueldo o la mitad de mis ingresos los he donado para obras de caridad, obras de bien social. Y no es nada malo, es mi dinero, pues es lo que me dé la gana con mi plata. Tema uno, ¿no? Pero lo citan, ¿no? Estos señores son muy raros, ¿no? Lo citan en la... como causal de... ¿cómo me han puesto? De investigación, ¿no? Con la posible exclusión, ¿no? Ahí están armando el muñeco todavía. Ya me han notificado. Ayer, yo estando acá, me están reventando el viaje, ¿no? Bueno, tema uno. Tema dos, me dicen que yo... Roja o a Caritas, pero que eso para ellos es una dadiva, ya. Pues estamos en un país pues totalmente controlado. O sea, ese mismo rigor, diligencia, velocidad, ¿no? Que me han aplicado a mí. Habiendo pasado al periodo de tacha, es preocupante, porque ya tirarse... justo el día de ayer que estaba circulando, ¿no? La... una... una información sobre mi crecida en las encuestas. Según lo que figura en internet, se nota todavía, no es lo oficial, pero ahí se nota, pues, que estamos en segundos. Yo no creo eso, creo que estamos primero, pero ahí dice que estamos seguros. Ahora bien, hablando de encuestas, según Quique Bravo Prado, no es tanto mérito tuyo, sino de él. Porque Quique Bravo Prado te ha puesto un chaplín, te ha puesto tío Porky. Entonces, los chiquillos se matan de risa con el tío Porky y está aprendiendo en la gente joven el tío Porky sabe. A ver, tú eres un hombre serio, eres un hombre mayor, eres catedrático, eres empresario, y yo no creo que tus colaboradores, pues, te digan tío Porky. ¿Te molesta que te digan tío Porky, no? No, hermano, mire, a los 60 años ya, yo creo que les agradezco muy bien, porque eso es una forma de empatía, ¿no? De llegar a la gente joven. No, y a mí me da risa, pues, tío Porky. Esto es todo, amigo, hermano. Ya, está bien. O sea, que cuando la gente te diga en la calle, habla tío Porky, tú no te vas a molestar. No, esto es todo, amigo. Ya, pero acá hay un problema, hermano. O sea, en el Perú hay una, por costumbre, todo el mundo quiere que el presidente Porky tenga petunia, pero tú has decidido ser soltero toda tu vida y regalar tu plata a los pobres. O sea, te vas a tener que conseguir tu petunia. Bueno, puede ser una prima hermana, puede ser una cantidad de gente que es amiga de toda la vida. No te preocupes, te hay una petunia siempre. Escúchame, Rafael, este, entonces, Shoney Max, que es nuestra directora, yo le digo, cómprale la próxima vez que venga, Rafael, que se acuerde de los pobres, de los misios, porque últimamente te veo en Canal N, en RPP, en América Televisión, con los blancos, con los ricos, y nos cholean, o ninguneas a la Judy, que es de Moyo Bamba, Kike, que es un María, de Tocache, perdón. La próxima vez que vengas te vamos a regalar tu Porky. Ya, perfecto. Yo le he corrido, mira, al marquetero que tengo, le he corrido poner miles de Porky, ¿no? Por todo el Perú, ¿no? Ah, tú vas a decir que has comprado los Porky, porque no hay Porky. Ah, ya. No, pero déjalo, déjalo al marquetero que trabaje, ¿no? Ya. Espectacular, pero, ¿no? Ya, está bien, pero también dice que te pareces al, ¿cómo se llama? A Toby, el de la pequeña Lulú. Bueno, hermano, lo que pegue mejor y ya está, ¿no? Ya, bueno. Ahí me da risa, me da risa. No te molestes, ¿ah? No te voy a molestar, yo no soy como tú, hombre. Ya, ya, está bien. Lo que pasa es que Porky si chelaú y tú eres de Alianza, pues, hermano, Porky está en primera, tú estás en segunda. Por ahora. Por ahora. Ya, ya la última. Ya vas a ver. Alianza es el Perú, hermano. Ya, pero mi querido Toby, Toby sí de Alianza. De ser presidente, presumo que no vas a tener tiempo para comprarte Alianza Lima y que regrese a primera y que vaya a la Libertadores. Tú ya, ese sueño, que tú me lo has contado a mí, que has tenido toda tu vida de ser el dueño de Alianza, no vas a poder ser dueño de Alianza siendo presidente de Perú. No, pero yo no te hablo de Alianza Lima, yo creo que en general, ¿no? El sistema deportivo peruano es una desgracia, pero lleno de gente ladrona, ¿no? O sea, hay que reformar el sistema deportivo para que los clubes en general no sean de Alianza. Los clubes tienen que ser como los clubes brasileños. Los brasileños tienen, pues, divisiones menores, pero a pasto, ¿no? Mándate al Botafogo, ¿no? Porque tiene, pues, un montón de divisiones. Y ahí sale la cantera y ahí sale, pues, un montón de... También de dinero, porque Botafogo cobra, ¿no? Por dar la escuela deportiva. Son miles de niños y muchachos que quieren jugar para Botafogo, pero van entrenándose y van subiendo de categoría. Está bien. Ese Perú, ¿cuándo se ha armado ese Perú? Nunca, pues. Nunca. Bueno, Rafael, la hora es la hora. Y te ves con Botafogo. Así que, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. Eso es todo, amigo. Eso es todo, amigo. A ver qué día de la próxima semana... Habla con Quique Bravo, pues, hermano. Porque tú no hablas con la gente, con los ambos, pues, hermano. Tú hablas con los blancos. Con Bravo Prado. Para mí es un placer enorme. Quique Bravo no me invita, pues, hermano. Ya, entonces, a ver qué día de la próxima semana vienes. Le voy a decir a Johnny que se cocía su Porky. Y ya te invitamos acá con un pancito con Chicharro y con Porky. Ya, listo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. A ver, vámonos este festivo, porque en fin y al cabo, pues, los chiquitos están contentos. Vámonos a la pausa. Sí, señor. No se olviden del chingo, mi juárez, fecha, no. Desde Pedro Radio 91.9 FM. La radio con fe en el chicharrón de Porky. Eso es todo, amigo. Eso es todo, amigo. Conviértete en reportero de PBO. Envíanos tus videos con tus denuncias al WhatsApp de PBO. Más 511-644-9550. Ya lo sabes. Si eres testigo de una noticia, envíanos tus videos al WhatsApp de PBO. Más 511-644-9550. Somos PBO. Conviértete en reportero de PBO. Carro a los talleres de Alese. Los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación. A solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además, paga tres llantas y llévate la cuarta gratis. Llama al 617-3939. Talleres Alese. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso.